hola amigos como andan? acá estamos con otro vídeo hoy lo que voy a tratar de mostrarles es cómo atar un pip muchas veces pasa que al estar mal atado puede correrse un poco para arriba un poquito para abajo generalmente se hacen dos nudos uno arriba y uno abajo y a veces le pegan una vuelta alrededor del pip pero bueno lo que vamos a tratar de hacer hoy es mostrarles un nudo bastante más fuerte va a impedir que se mueva en cualquier dirección así que después de la intro nos queda poner el pip para eso que vamos a hacer vamos a prensar un poquito el arco para poder separar las fibras sin hacer lío muchas veces yo lo hacía de otra manera cuando no tenía una prensa con la punta de un capuchón de lapicera o algo trataba de separarlos pero bueno teniendo una prensa lo lógico es hacerlo de esta manera ahí ya está prensado el arco ya separamos las fibras pusimos el pip para lo que nos queda desprensar ahora vamos a atar el pip agarramos un hilo doble un lacito una sección de un metro un metro veinte más o menos nos va a alcanzar hacemos un lacito lo pasamos por adentro y ahí ya nos queda agarrado nos aseguramos que esté bien apretado ahora volvemos con uno y lo empezamos a tejer mientras le muestro en cámara rápida este proceso ya que es bastante largo pero no quería editarlo todo quería que lo vean completo les voy contando qué tipo de hilo uso este es un hilo de la marca bsi es un modelo nylon 400 es 0,21 de pulgada de diámetro y es bastante resistente si no tienen este hilo pueden usar algún hilo de multifilamento algunos que se usan como para pescar de algún diámetro bastante resistente pueden usar un hilo de servin central pueden usar un hilo de alguna cuerda vieja que hayan desarmado todo lo que sea para atar que tenga características similares a estas les va a servir acá llegamos a la primera parte para terminar el nudo acá se atan las dos cuerdas juntas o sea todo junto y se termina con un nudo de servin que también les dejo acá el gráfico de cómo poder hacerlo no van a tener ningún problema ahora repetimos lo mismo del otro lado formas Llegamos al otro lado Citizensship ahora repetimos lo mismo del otro lado bueno acá llegamos al otro lado y ahora empezamos a tejer la fibra entera, a ver como se haría en un servin. De más está decir que el nudo lo tienen que hacer lo más ajustado posible, siempre tratar de tener tirante el hilo, cosa que no nos quede flojo, porque si nos queda flojo estamos en la misma, o sea no tendría ningún tipo de sentido, así que siempre lo tienen firme y lo terminan de ajustar. Ahora cortamos los excedentes, cauterizamos, cuidado con la cuerda, aplastamos con el dedo, acá hacemos lo mismo, aplastamos con el dedo y acá ven como ya nos quedó el pip perfectamente atado, ya no va a caminar ni para arriba ni para abajo. Como pudieron ver en el video se les mostró muy básico como hacer un muy buen nudo, creo que estuvo bastante detallado, espero que les haya servido, traten de hacerlo, miren que si el pip camina un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, sería lo mismo que si nos caminara el pip de la mira un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, así que es muy importante que quede bien fijo, espero que les haya gustado, espero que les quede un nudo parecido a este, así que nos vemos el próximo video y que tengan buenas flechas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!